a los mexicanos a reducir el consumo de energía de seis de la tarde a once de la noche para garantizar el suministro eléctrico. Inicia en Tabasco aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid al personal médico de la entidad. Exhorta a la Secretaría de Salud que no se baje la guardia en los cuidados. Es indispensable que ciudadanos con síntomas respiratorios de COVID-19 acudan de inmediato a atenderse, señale el director del hospital Juan Graham Casasuz, Víctor Narváez Osorio. Con más de 20 años dentro del sector productivo de quesos, empresario aconseja a tabasqueños a salir adelante en medio de la pandemia. Invita a modificar estrategias de venta. Dentro del espectro autista hay una condición conocida como el síndrome de Asperger. En el marco de la conmemoración de este trastorno, una especialista especifica algunos comportamientos. Signa la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco un convenio general de colaboración con Data Integration Service SADCB. Establecerán bases de cooperación en materia de tecnologías de la información. El Centro de Desarrollo de las Artes invita a los alumnos a integrarse a las actividades de los talleres culturales que se imparten en este recinto cultural. En la opinión docente, estará con nosotros la profesora e investigadora Aurora Frías. En ciencia y tecnología, a través de una supercomputadora científicos hicieron literalmente retroceder el reloj para explicarnos la inflación impulsiva. En cultura, los documentos fotográficos del ejército mexicano siempre tendrán valor. Y en los deportes, joven clavadista buscará una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Todo esto y más hoy en UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Soy Sergio Vázquez, comenzamos con la información de hoy. Inicia en Tabasco la aplicación de la segunda dosis anti-COVID a personal médico. Veamos. Al supervisar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID al personal médico de la entidad, la secretaria de Salud Silvia Roldán Fernández destacó la importancia que tiene esta actividad para el sector salud, que durante tanto tiempo ha estado en la primera línea de atención de la pandemia. Es fundamental que ya la gente de la primera y la segunda línea del hospital, de los hospitales COVID, ya cubran el esquema completo de vacunación. Esa es la parte fundamental. Ah, bueno, nosotros recibimos ya 10 mil 720 y tantas dosis, que son las mismas que aplicamos en la primera y estamos trabajando en 11 sedes, como lo hicimos en la primera dosis. O sea, toda la gente ya sabía qué le toca, cuándo le toca, qué hora, todo para ir saliendo, de todo el personal. Tenemos aquí, tenemos en el Rovirosa, tenemos en el campo militar. Una parte del Issste, por ejemplo, que no tiene tanto espacio, se está vacunando en el campo militar. Luego de explicar que se aplicó el mismo protocolo de distribución que la vez pasada, Silvia Roldán hizo una atenta recomendación a la sociedad en general. Que no suelten las medidas, que estamos contenidos, que ha sido bien difícil, que toda la parte de los negocios y de todo son los que más han sufrido, que si nosotros respetamos las medidas se van a ir abriendo, pero que nos ayuden. Que el tema del cubrebocas es fundamental, que todos tenemos que seguir usando cubrebocas. La primera dosis no te protege, porque el sistema inmunológico se va activando en el tiempo. La segunda dosis, después de tres semanas, empieza a producir anticuerpos. Entonces, hay que tener esa paciencia. Nosotros en los hospitales no podemos dejar de hacer todas las medidas de protección. Sí, además, bueno, pues esto nos va a dejar una buena enseñanza. Fíjese, no hemos tenido prácticamente casos de influenza. Las infecciones respiratorias agudas han disminuido, las diarreas han disminuido. Entonces, yo creo que es una parte que debemos ir adoptando. Cuando el cólera, nosotros no tomábamos agua embotellada, para nada. Tomábamos agua de donde fuera. Entonces, esa parte nos la dejó también como enseñanza, aquel brote tan terrible que tuvimos de cólera. Por su parte, el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasuz, Víctor Manuel Narváez Osorio, hizo un reconocimiento a todo el personal del sector salud por la ardua labor que ha venido desempeñando desde el pasado mes de marzo. Acuérdense que estamos frente a una pandemia nueva que nos va enseñando todos los días cosas. Actualmente, los cuidados han sido un poco diferentes, pero esto es algo que tenemos que trabajar con la gente. Los temores y los miedos son muchos y a veces eso hace que caigamos en exceso en la protección. Sin embargo, si lo vemos desde otro punto de vista, ninguna protección es excesiva cuando se trata de una vida humana. Entonces, son cosas que tenemos que ir. Una cosa es lo que realmente debe ser y otra cosa es lo que tenemos que hacer a veces, porque también tenemos que entender que la gente tiene muchos temores. Y no ha sido fácil. Ha sido un hospital que lleva ya prácticamente casi un año de desgaste físico, de desgaste emocional, en donde la gente se cansa no solo físicamente, sino emocionalmente. También se dice fácil, pero pues yo quiero ver un hospital que haya resistido todo este tiempo y recibiendo siempre pacientes y estando siempre en áreas COVID. Y aparte, seguimos manteniendo la atención en la medida de lo posible en los demás. Con información de Tomás Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. Más información, el Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Grajan Casasuz, a través de su director, Víctor Narváez Osorio, exhortó a los tabasqueños con COVID-19 a que en el momento en el que empiecen a manifestar dificultad respiratoria o cualquier otro síntoma relacionado con la enfermedad, acudan de inmediato a atenderse y no esperar a que su nivel de oxigenación disminuya para no poner en peligro la vida. Apuntó además que a pesar de que en las últimas semanas el número de hospitalizados ha disminuido considerablemente, la cantidad de pacientes que arriban a la unidad médica en condiciones críticas se mantienen. Es así que señaló que casi a un año de haberse iniciado en Tabasco la pandemia del COVID-19, el nosocomio ha brindado atención médica a un poco más de 4,500 pacientes, convirtiéndose en uno de los centros de atención especializada de coronavirus más importantes, no solo de Tabasco, sino de la región. Pasando a otros temas del ámbito local, un productor y comerciante de todo tipo de quesos aconseja a los empresarios a modificar sus estrategias ante la pandemia, pero jamás rendirse. Veamos. Con más de 20 años dentro del sector de la producción y venta de todo tipo de quesos, el socio de Kingdom Cheeses, José Guadalupe Zurita Marín, aconsejó a los empresarios que como él les ha afectado tanto la pandemia por COVID-19 como las pasadas inundaciones a que modifiquen sus estrategias de comercialización, pero jamás bajar los brazos y rendirse. Pues mire, yo la verdad, digo, yo le doy gracias a Dios mucho por todo que se ha visto, digo, a veces hay tiempos muy difíciles y en esos tiempos es cuando uno realmente tiene que evaluar las cosas que funcionó y las cosas que no y realmente buscar renovarse. Digo, yo creo que como empresarios estamos buscando siempre renovados cada día. Hoy sabemos que mucho del producto ahora se vende a bien las redes, entonces ahorita pues estamos buscando igual invertir en las redes. Sabemos que tenemos que tener quesos especializados porque ya no es lo mismo, ya las taquerías, todos han cambiado, ya el paladar del consumidor ya es más sofisticado. Quieren más, quieren mejor, tienen otra calidad, entonces eso es lo que también buscamos traer. Y la expansión. Ahorita estamos aquí en Tabasco, pero nuestro plan, el próximo paso es dentro de los próximos dos meses, es abrir en Mérida y Yucatán y de ahí seguir hacia el sur. Además de manejar diversas promociones y paquetes para ocasiones como Navidad y el pasado 14 de febrero, que incluía tablas de quesos de hasta un metro, José Guadalupe relató en entrevista que anteriormente contaba con dos locales, uno habilitado como restaurante. Sin embargo, decidió continuar solo con el local de ventas. Igual la situación de la pandemia los llevó también a buscar otras presentaciones. Dije, bueno, ¿de qué otra manera podemos surtir queso? Y comenzamos a preguntar a los clientes, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo requieres? ¿Qué se te va a facilitar más el queso? Y ya dices, no, pues oye, si me podías traer este queso rallado un poco más barato. Y comenzamos a hacer mezclas, comenzamos a rallar producto, a hacer mezclas especiales para los clientes para llegar al punto que ellos requerían para ahorrarle dinero a ellos también, porque todos durante esta pandemia, pues todos han buscado realmente bajar sus costos. Otra cosa que también que nos ha ayudado mucho realmente es estar involucrado mucho con Canirac, que realmente es la asociación de restauranteros. Ahí, pues igual, oseamos unidos tratando de apoyar uno al otro durante este tiempo, porque ha sido tiempos realmente difíciles. Dueño de la marca San Miguel, el objetivo de José Guadalupe y su esposa Evelyn González Pinelo es satisfacer a los paladares y clientes más exigentes que puedan existir en este sector, para lo cual ofrece más de 100 tipos de productos mexicanos y provenientes de otros países como España, Italia, Francia, Dinamarca, entre otros. Bueno, lo que yo sí les quiero decir al clientel que se ha comunicado con nosotros, yo sé que en el mercado tal vez siempre va a haber competencia, siempre van a haber otras personas que igual a lo mejor ofrezcan un cheese box. Ahora, la diferencia con nosotros es que nosotros te damos una caja realmente llena de queso. Eso es nuestro fuerte, es el queso. Digo, no creo que haya un negocio, me voy a ese extremo a decirlo, no hay un negocio aquí en Tabasco que tenga más variedad de quesos que tenemos nosotros, ni mejor precio. Igual a los chefs aquí de Tabasco, los invito a que vengan a conocer quesos nuevos, para poder ver de qué manera podemos trabajar con ustedes para armar sus nuevos platillos. Con información de Tomás Pérez, Imágenes, Luis López, UJAT Noticias. Si eres estudiante, a continuación esta información te interesa. Con la finalidad de promover entre los estudiantes una profunda reflexión sobre la trascendencia de la herencia juarista, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Servicios Académicos, emitió la convocatoria para invitar a los estudiantes universitarios a participar en el concurso de cartel dentro de las actividades de la Semana de Juárez en su edición 2021. Tienen cuatro días todavía para poder participar. A todos los interesados pueden consultar las cuentas oficiales en las redes sociales de nuestra máxima casa de estudios o comunicarse al teléfono 9933-581500. Reintero, 9933-581500 ext. 5084. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Salud de Tabasco reportó que este jueves la entidad registró 158 nuevos casos de COVID-19. Además, los casos positivos alcanzaron los 56,086 y el número de deceso ascendió a 3,738 personas. De acuerdo al comunicado, existen 1,284 casos activos al virus y 51,025 personas se han recuperado de la enfermedad. En las recientes horas, la entidad reportó cinco defunciones. En las últimas 48 horas no se registraron. Por lo tanto, las cinco corresponden a días anteriores. En UJAT Noticias le seguimos invitando a que sea parte de la solución y, por favor, en la medida de la posibilidad, quédese usted en casa. Pasamos a más noticias dentro del aspecto autista. Hay una condición conocida como el síndrome de Asperger. Este día en el que se conmemora este trastorno, le invitamos a conocer un poco más al respecto. Veamos. Los profesionales de la salud le llaman trastorno del comportamiento. Afecta la capacidad del individuo a socializar y comunicarse correctamente. Es el síndrome de Asperger y, según los especialistas, la persona que está en esta condición puede tener un comportamiento social inusual e interés profundo en algunos temas específicos. Hoy, en el Día Internacional del Síndrome de Asperger, la maestra Edilma Muñoz, del Centro de Psicoterapia del Niño y la Familia, aquí en Villahermosa, nos comparte lo siguiente. El espectro autista tiene, vamos a decirlo como niveles y depende del nivel, va a ser la condición que pueda afectar a la persona. De los más bajos es el Asperger. ¿Cómo descubrirlo? Hay algunos test sobre el aspecto autista. Generalmente es una evaluación que se le hace a la persona. Puede ser detectado en primera infancia, incluso desde los primeros meses de edad. Presentar Asperger es una condición de por vida que puede evolucionar positivamente con tratamiento. Sin embargo, nunca desaparece. Usted es mejor que nadie conoce a su bebé y, en cuanto descubra un comportamiento inusual a su edad, acuda con personas e instituciones serias, profesionales, pues un diagnóstico a tiempo es de suma importancia. A lo mejor el niño puede ser estigmatizado porque no saluda, porque es muy abierto para decir las cosas, sobre todo cuando ya son niños de edades entre los 5 y 10 años, por ejemplo. Lo que piensan lo dicen, tal cual sin filtros. Para un mejor tratamiento de esta condición, la maestra Edilma Muñoz Díaz recomienda además la terapia familiar. Sí se requiere. ¿Para qué o por qué? Porque la familia tiene que tener conocimiento del padecimiento del familiar o del paciente. Tiene que saber cuáles son las características que mi familiar presenta. Porque si yo desconozco cuáles son esas características, voy a pretender tratar a mi familiar como alguien normal y no me va a rendir como alguien normal. Y para ello es importante pues el entrenamiento o terapia tanto para el niño como para la familia. A eso se le llama una intervención multidisciplinaria. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. Veamos ahora lo más importante del ámbito universitario. Firma convenio UJAD con Data Integration Service. Aquí los detalles. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, y el director general de Data Integration Service, SADCB, Alberto Barrón Alcántara, firmaron un convenio de colaboración general que permitirá a ambas instituciones establecer las bases de cooperación a fin de lograr el aprovechamiento máximo de los recursos humanos, materiales y financieros, para beneficio mutuo en materia de tecnologías de la información. En esta firma estuvieron presentes por parte de la empresa DIS, el director de tecnología Carlos Enrique García Díaz, mientras que por parte de la universidad asistieron al secretario de investigación, posgrado y vinculación, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, el director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Óscar Alberto González González y la directora de vinculación, Carolina Guzmán Juárez. UJAD Noticias. Invita al Centro de Desarrollo de las Artes de UJAD al taller de canto para el ciclo marzo-septiembre de 2021. Veamos la siguiente nota. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Centro de Desarrollo de las Artes, inició con las inscripciones para integrarse a las actividades de los talleres culturales que se imparten en este recinto cultural. La profesora del taller de canto del SEDA, Yasmín Pérez Alamilla, comentó que los interesados en integrarse a este taller tienen hasta el 26 de febrero para realizar su registro en línea. comentó acerca de los horarios y requisitos que deben tener las personas interesadas en este taller. Para llevar al taller tenemos que llevar, aparte del canto, una materia que nosotros le llamamos complementaria. Es decir, esta materia es la parte teórica del taller. En este caso, como es un taller de música, tenemos que llevar la materia complementaria que es solfeo. Como ya escucharon, hay varios horarios que están accesibles para los alumnos y las personas externas que quieran llevar el taller. Tienen que llevar estas dos materias, canto y solfeo. Tienen que elegir estas dos clases, también acomodarlas a sus horarios, a las actividades que no se les vayan a cruzar en sus actividades de la escuela. Tienen que tener estas dos materias. Concluyó invitando a la comunidad universitaria y público en general a integrarse a este taller a desarrollarse a través del aula virtual UJAT y Microsoft Teams. Les invitamos a todos los alumnos de nuestra universidad a que se inscriban a los talleres que tenemos en el SEDA para ustedes. Aparte de canto, tenemos también otros talleres para el gusto de cada uno de los estudiantes. Les invito a inscribirse al taller. Es 100% en línea. Pueden hacerlo desde la comodidad de su casa y aprenden algo nuevo, aprenden un taller y amplían también sus capacidades musicales y culturales. Mayores informes en las cuentas oficiales de la UJAT y del Centro de Desarrollo de las Artes. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. Ahora escuchemos la reflexión de la profesora e investigadora Aurora Frías en la opinión docente. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Tebucas? Les saluda su amiga Aurora Frías. Hoy hablaremos de la brecha generacional. Cada generación que convive en la sociedad tiene un papel preponderante en su funcionamiento para que ésta sea efectivo y sobre todo traiga consigo consecuencias benéficas a cada miembro que la integra. Hablar de generaciones implica vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. Es a través de ellos que se traspasan los hábitos, las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, la comida en sí. Con las generaciones se transmite la cultura de una comunidad. Aquí se constata la importancia de la cultura en un pueblo, pues ésta, al ser transmitida a las nuevas generaciones de esa agrupación, garantiza la preservación de su identidad. Es en las generaciones más jóvenes donde reside esta responsabilidad de aprenderlas. Sin embargo, es en las generaciones más longevas donde recae la responsabilidad de transmitir esos saberes. En sí, todo ello debe ser un engranaje que funcione cuando todas las generaciones asuman su participación. Pero en medio de esa relación indisoluble de las generaciones, existe una problemática para el entorno cultural y social. Esta es conocida como la brecha generacional. Definida por los sociólogos como una diferencia de opiniones entre una generación y otra en cuanto a creencias, hábitos, costumbres, políticas o valores. También se puede definir como una desvinculación de los jóvenes con sus padres y con sus abuelos. La brecha generacional es una preocupación latente para los miembros de la sociedad, ya que la ausencia de puentes o acciones que permitan enlazar a los más longevos con los más jóvenes crea una inestabilidad que preserva la identidad en el futuro próximo. El sociólogo Karl McCain, quien fue quien comenzó a analizar esta problemática, señaló que cada generación se separa de la otra por la misma dinámica en la que se va enrolando en su actividad. Es decir, lo que va realizando fuera del hogar y en otros espacios sociales como las iglesias, los clubes, los centros de ancianos y los centros juveniles, por mencionar solo algunos entornos sociales. La teoría sociológica de la brecha generacional explica que existe una segregación institucional, pues cada grupo de edad cuando se dedica a una actividad principal se aísla físicamente de las personas de las otras generaciones, creando poca interacción a través de las barreras de edad, la cual se refleja con un menor nivel en el núcleo familiar. Pero en esta brecha generacional implica poner en jaque al andamiaje social desde la perspectiva cultural porque hace que cada miembro se vuelva más individualista y apático hacia los más longevos o hacia los más jóvenes, con lo cual desestabilizan los lazos identitarios con los cuales se pretende pasar al futuro. Grupos generacionales clasificados como los baby boomers, la generación X, la generación Y, los millennials, la generación Z, estamos conviviendo en una sola época, por lo que es tiempo de reflexionar acerca de disminuir la brecha generacional. Y una de las formas de hacerlo es acercándonos al otro, es trabajar en conjunto con la comunidad, porque así, solo así, se garantizará la preservación de nuestra cultura, porque recordemos que la cultura nos da identidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Conozcamos ahora el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Bárbara Escalante. Muchas gracias, Sergio. Le platico, usted lo ha visto, este frío extremo, las temperaturas heladas, son consecuencias de este evento metrológico. Son prácticamente en todo el país y esto es por una masa de aire polar. Ahí lo vemos en la pantalla, en la imagen satelital. Y en Tabasco, si bien no descendió la temperatura, también se esperan lluvias intensas, porque no solo es la masa, sumémosle el frente frío número 36 y el evento de norte, y bueno, las probabilidades de lluvias son elevadas, así que tome sus precauciones. En cuanto a temperaturas, revisemos qué es lo que vamos a esperar en las próximas horas aquí en el sur sureste, en Tabasco. En la subregión de la Chontalpa, mínima de 17, máxima de 22, con lluvias a partir de la media mañana. En centro, mínima de 17, máxima de 23, con lluvias intensas desde la mañana. Por otro lado, en la sierra, mínima de 16, máxima de 22, las precipitaciones serán a partir de la madrugada. Nos vamos ahora hasta Pantanos, donde tendrán mínima de 19 y máxima de 23. Las lluvias serán inevitables, únicamente el día viernes. Finalmente, en Ríos, mínima de 17, máxima de 23, con chubascos por la mañana. Le invito a que con la mejor medicina, que es la prevención, se cuide de los cambios bruscos de temperatura, como comer cítricos, hidratarse perfectamente y alimentarse adecuadamente. Soy Bárbara Escalante y Sergio, regreso contigo. Muchas gracias, Bárbara. Ahora continuamos con nuestra compañera Gabriela Pérez, que nos habla sobre ciencia y tecnología. Así es, Musk continúa haciendo tendencia y ahora con su servicio de Internet en nuestro país. ¿Y cuál sería el valor de este? Vamos a los detalles. Existen una serie de pasos que los usuarios deberán seguir. Primero, los usuarios interesados deberán llenar un registro previo, mediante el cual la compañía verificará si la zona de la persona interesada está dentro de las que cubrirá Starlink. Por ello, al acceder a la página oficial de la empresa Starlink, informa que por el momento el servicio solo está disponible para un número limitado de usuarios por área de cobertura. El costo mensual para poder disfrutar del Internet de Elon Musk será de 99 dólares, equivalente a 1.980 pesos aproximadamente, según indica la empresa. Por su parte, la compra del equipo, terminal del usuario, tripoide y router Wi-Fi será de 500 dólares, aproximadamente 9.986 pesos, según el tipo de cambio al día de hoy. Las acciones de una compañía que nada tiene que ver con esa app se dispararon en un día más del 45%. Aquí la información. De acuerdo a Blugmer, Clubhouse Media Group Inc. es una empresa que brinda tratamiento médico, investigación científica, enseñanza, prevención y servicios de salud. Es una compañía de atención médica que antes se llamaba Tonshi Healthcare Group, con sede en Guangxi, China. Según un comunicado de prensa de la compañía del 2012 de agosto de 2020, la firma china adquirió meses atrás West of Hudson Group Inc., propietario de The Clubhouse, un grupo de lujosas mansiones destinadas a influencers donde crean contenido en el sur de California. El propósito de dichos talleres es para el desarrollo de habilidades en áreas de ciencias, tecnologías y matemáticas. Esta es la sexta edición. Los detalles a continuación. La iniciativa ofrece oportunidades para desarrollar habilidades en las áreas STEM y se caracteriza por desarrollar talleres prácticos de tecnología, actividades para estimular las habilidades blandas y charlas inspiradoras. Este año se diferenciará por ser abierta al público y de formato virtual. Algunas de las temáticas de las actividades, charlas y talleres que brindará son inteligencia artificial y machine learning a través de teams.microsoft.com. A través de una supercomputadora, científicos hicieron literalmente retroceder el reloj para explicarnos sobre la inflación impulsiva, un enigma importante de la astronomía. Adelante. La inflación debería haber creado fluctuaciones de densidad primordial que habrían afectado la distribución de donde se desarrollaron las galaxias. Por lo tanto, el mapeo de la distribución de las galaxias puede descartar modelos de inflación que no coincidan con los datos observados. Los resultados originales de la investigación aparecieron en el artículo Constraining Primordial Non-Whaucineady with Post-Reconstructed Galaxy B-Spectrum in Redshift Space del portal Physical Review-D el 4 de enero de 2021. A través de una investigación publicada en la revista científica Nature, observaron dientes de 1.6 millones de años identificados en un mamut de Siberia. La historia en un momento. Los investigadores dijeron este miércoles que habían recuperado y secuenciado el ADN de los restos de tres mamuts enterrados en condiciones de permas propicias para la preservación de material genético antiguo. El más antiguo de los tres animales descubiertos cerca del río Crestopca tenía aproximadamente 1.2 millones de años de antigüedad. Otro, hallado cerca del río Adicha, tenía entre 1 y 1.2 millones de años. Y el tercero, recuperado cerca del río Chucuchía, vivió hace unos 700 mil años. Al cruzar el umbral del millón de años, los investigadores del ADN antiguo podrían acceder a las historias tempranas de otros mamíferos grandes y pequeños, dice Dalén. Muestras muy antiguas de permafrost de bueyes almizcleros, alces y lemmings, ahora están en el radar de su laboratorio. Así es, este país ha dado la autorización para exponer a voluntarios en ensayos clínicos para poder tener avances sobre el coronavirus. A continuación, los detalles. El gobierno comunicó que el ensayo comenzará dentro de un mes, exponiendo a 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años al coronavirus. En un entorno seguro y controlado para aumentar la comprensión de cómo afecta el virus a las personas. El estudio buscará inicialmente establecer la menor cantidad de virus necesaria para causar la infección. Los voluntarios recibirán una compensación por participar. El grupo de trabajo sobre vacunas del gobierno son el Imperial College de Londres, el Royal Free London NHS Foundation Trust y la empresa china H-Vivo, pionera en modelos de desafío viral en humanos, se encuentra trabajando en el estudio. Sergio, hasta aquí la información, innovación y actualización en ciencia y tecnología. Regresemos contigo al otro lado del estudio. Muchas gracias, Gaby. Pasando a otros temas, instalarán planta piloto para producir biocombustible. Veamos los detalles. El Instituto de Ingeniería de la UNAM participa con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en un proyecto cuyo objetivo es instalar una planta piloto para producir hidrocarbón a partir de los residuos orgánicos de la basura que se genera en la capital del país y de un proceso denominado carbonización hidrotermal. El proyecto es financiado por la Secretaría de Energía a través del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, al cual le proporcionó 300 millones de pesos. La instalación estará ubicada en la planta de composta de la Ciudad de México, situada al norte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En esta primera fase se procesarán por día 72 toneladas de materia orgánica para producir 8.7 toneladas diarias de hidrocarbón. Este biocombustible tiene un poder calórico similar al carbón mineral, por lo cual puede sustituirlo en centrales carboeléctricas. UJAT Noticias. Pasamos a más información de carácter nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a reducir el consumo de energía de 6 de la tarde a 11 de la noche para garantizar el suministro eléctrico. En la conferencia matutina exhortó a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a petróleos mexicanos para no depender de energéticos del extranjero y con ello afianzar las empresas públicas y darles prioridad, no limitarlas. Porque vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, aún con la especulación y con los incrementos en los precios del gas que se está dando en Texas y en Estados Unidos. Decirle a los mexicanos que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden y lo pueden hacer. No quise hacer este llamado desde el principio, porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y del grupo de traficantes de influencia y que ni siquiera son empresarios en el sentido estricto y de todos los que han medrado, de todos los que se han dedicado a saquear. Entonces, tenemos toda la presión. Entonces, no quise desde el principio hacer un llamado, que ahora voy a hacer, a todos los mexicanos. No quise hacerlo desde los primeros días, porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos de seis de la tarde a diez de la noche, a once de la noche, de seis a once que nos ayuden consumiendo menos. Antes del corte, queremos invitarle a ser parte de la gran familia de TVUHAT. Búsquenos en nuestras diferentes redes sociales. El de su preferencia, Facebook, Instagram, Twitter, búsquenos como TVUHAT. También tenemos una línea para que usted sea parte de nosotros, también al 358-1596. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en UCAT Noticias. Ya está con nosotros Miguel Ángel Pérez en la sección de Cultura. Adelante. Es un gusto informar cultura en este segmento y ser parte del legado UJAT. Nuestra efeméride se relaciona con una reconocida mexicana, investigadora, historiadora y escritora. El 18 de febrero del 2012 fallece la historiadora y escritora mexicana Clementina Díaz Hideobando, reconocida investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacó por ser la primera mujer miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM e ingresar a la Academia Mexicana de la Historia, AMH, en 1974. Dedicó su vida a escribir la historia del siglo XIX mexicano, rescatando la obra de Juan Díaz Covarrubias y estudiando a Vicente Riva Palazzo, entre otros autores. En Cultura Institucional, el programa Jóvenes la Cara de la Cultura trae para ti tres cortometrajes. Esperanza, de Kenia Maritza Sánchez Brito, está entre nosotros, de Daisy Castro y Diana Tolentino, y Sobre la Mesa, de Ángel Iván González Jerónimo, que forman parte del programa de covimetraje, El Corto desde Casa. Si quieres disfrutar de esos cortos y conocer a sus directores, no te pierdas mañana nuestra transmisión en punto de las 19 horas a través de nuestro Facebook Cultura UJAT. En Cultura Estatal, los documentos fotográficos del ejército mexicano siempre tendrán valor. Vamos al apunte. Como una excelente iniciativa de parte del ejército mexicano, específicamente de la 30 Zona Militar, ubicada sobre la avenida Paseo Sumacinta y 27 de febrero, fue inaugurada el día de ayer la exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea, Gran Fuerza de México. La exposición está integrada de 83 imágenes institucionales con los temas Rostros de la pandemia COVID-19, Aplicación del Plan DN-III en el Estado de Tabasco y Construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. UJAT Cultura. En Más de Tabasco, la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación General del Archivo Histórico del Estado de Tabasco, te invitan a que participes en el curso Los Archivos y la Memoria Histórica, que será impartido por el doctor Jorge Luis Cap de Podballina, del 22 al 26 de febrero. Este curso se desarrollará de manera virtual y tendrás hasta el día de mañana, 19, para enviar tu solicitud de ingreso al correo que proyectamos o a los teléfonos 9931 31 21 14 y 9931 31 21 19. A nivel nacional, el día de ayer la Coordinación Nacional de Literatura a través de sus redes sociales, entre ellas el Facebook y Literatura Inva, realizó la presentación editorial virtual del libro De Caruso a Juan Gabriel, que forma parte del acervo editorial de esta Casa de Estudios en coedición con las editoriales Caballo Blanco y Laberito Ediciones. Por último, la siguiente nota alude a la histórica Decena Trágica. Mire usted. En el marco del 108 aniversario de la Decena Trágica, uno de los hechos más significativos de la historia nacional, la Filmoteca de la UNAM lanza al público un compilado de imágenes del golpe de estado dirigido por el general Victoriano Huerta que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Bajo el título de la Decena Trágica, Caída del presidente Madero, la recopilación de casi 23 minutos de duración ya está disponible en el sitio web de Cine en Línea. Los videos corresponden a las colecciones del ingeniero Salvador Toscano y los hermanos Alba, cinematógrafos que capturaron en cintas de 35 milímetros los eventos militares que ocurrieron entre el 9 y 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. UJAT Cultura. Soy Miguel Ángel Pérez. Es un gusto formar parte de la familia cultural de nuestra casa de estudios. Siga nuestros contenidos en la cuenta Cultura UJAT en nuestras redes sociales que le ponemos en pantalla. Regreso el uso de la voz al estudio central de UJAT Noticias. Ahora pasamos al tema de los deportes con Miguel Ángel Santiago. Adelante, Mike. Muchas gracias, Sergio. A medio gas, Cruz Azul venció al subcampeón del mundo. Veamos los detalles. Tigres estrenó su subcampeonato del mundo frente a Cruz Azul, club que con buena exhibición en el volcán los regresó a su realidad en la Liga MX donde ni siquiera están entre los primeros ocho primeros de la clasificación y este triunfo 2 a 0 catapulta a los cementeros al tercer lugar de clausura 2021 con 12 unidades. Tigres inquietó a Corona que se plantó bajo los tres palos con el traje de héroe para salvar su arco en más de tres ocasiones. Y es que tanto Yigna como González lo pusieron a prueba y este con 18 años de experiencia se comportó a la altura. Los celestes encontraron el gol muy rápido, apenas iban cinco minutos de acción y Luis Romo con un certero cabezazo dentro del área aniquiló a Nahuel Guzmán. Ya sobre el final con un Tigres volcado al frente, en un contragolpe Paul Fernández marcó su primer gol en su regreso al equipo y así ponerle el punto final al partido. La máquina del peruano Reynoso ha ido de menos a más y por eso ya escalaron a la tercera posición del campeonato gracias a sus cuatro triunfos consecutivos, mientras que Tigres se encuentra en noveno lugar, aunque tiene un partido menos porque tiene pendiente el juego de la fecha 5 ante Juárez. La llegada del piloto mexicano Sergio Pérez al equipo de Red Bull Racing ha elevado las expectativas de los que confían en el tapatío, pues desde su nombramiento en esta importante escudería de la Fórmula 1 lo han puesto en la órbita de todo el mundo. En este caso, Christian Horner, director deportivo del equipo, habló sobre cómo puede ayudar el mexicano en la siguiente temporada en donde asegura que podrían estar cerca de Mercedes. Sergio puede desempeñar un papel muy importante para el equipo en conseguir que ambos coches de forma constante estén cerca de Mercedes, comentó en entrevista para Autosport. Además confesó sobre la experiencia que ha adquirido el piloto azteca luego de su paso en la F1. Será muy difícil ponerse al día en una sola prueba, pero tiene el beneficio de mucha experiencia. Y por supuesto, esperamos que esté cerca de Max y sea un desafío de la manera que tuvimos con Daniel Ricciardo y Max durante tres temporadas. Checo Pérez será el siguiente compañero de Max Verstappen en la escudería y buscarán estar a la altura de los grandes en la Fórmula 1. Esta temporada de la Fórmula 1 puede catapultar al piloto mexicano como uno de los mejores en su categoría. Esperemos que así suceda. En otras noticias, Randall Willards confirmó que no cambiará la dificultad de sus clavados para este 2021. Aquí la nota completa. Tras lograr la mayoría de edad y acumular experiencia juvenil, el clavadista Randall Willards quiere dar la sorpresa a lograr los boletos en la plataforma de 10 metros individual y sincronizados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde buscará una medalla. Con las competencias anteriores, el mundial que ya fui, y los Juegos Olímpicos en el 2018, a pesar de que todavía estoy joven, he tenido la oportunidad de estar en competencias de nivel internacional, he tenido esa experiencia de haber competido a ese nivel, expresó Willards. Randall competirá este año con la misma lista de ejecuciones, pero ya prepara dos armas para usar en el siguiente ciclo olímpico e incluso el de 4.1 grados de dificultad que solamente Germán Sánchez e Iván García tiran en el mundo. Esos clavados todavía se están preparando, no es seguro que los vaya a cambiar en mi lista competitiva para este año, hay que primero tenerlos constantes, seguros y de buena calidad para poder cambiar el clavado. El medallista olímpico juvenil en 2018 hace equipo con Diego Valleza, quien demostró su nivel en la evaluación pasada, en donde se llevaron el triunfo y son una pareja que le dará pelea a los ya experimentados clavadistas. A la Copa del Mundo clasifiqué tanto en individual como en sincronizados, busco siempre mejorar, cada quien mejora su técnica individual, y a la hora de sincronizarse solamente es hacerlo con tu pareja, por eso necesitamos una buena técnica individual, concluyó el clavadista. Esto por hoy en la información deportiva, agradecemos el favor de su atención, regresamos contigo Sergio. En otros temas del COVID-19 puede afectar la vista y provocar enfermedades oculares, vea lo siguiente. La comunidad científica va descubriendo cada vez nuevos avances en la forma de combatir al COVID-19, pero también los efectos que provoca en la salud que antes no habían sido detectados. Tal es el caso de las alteraciones y enfermedades oculares registradas en algunos pacientes que desarrollaron una infección severa. Una investigación publicada en una revista científica informó que un grupo de médicos analizó el historial de 129 pacientes entre hombres y mujeres que habían superado el COVID-19 después de presentar síntomas muy graves. Entre los individuos se registró que nueve de ellos, ocho mujeres y un hombre, presentaron más adelante algún problema ocular que iba desde nódulos traseros, retinopatía, inflamación y conjuntivitis. De acuerdo con los científicos, existen también otras pruebas de que los pacientes que tuvieron una enfermedad grave han tenido microhemorragias, retinitis, coroiditis, desprendimiento de retina o neuritis óptica. Los autores de la investigación señalan que puede ser debido a la inflamación generada por el virus que lastima a los nervios oculares. UJAT Noticias. Bueno, con más información le quiero invitar a que sea parte de la gran familia de TV UJAT. Búsquenlo en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como TV UJAT. Además, recuerde que tenemos una línea para que usted pueda interactuar con nosotros. Tómelo nota, 99-33-58-15-96. Fírmenos con el hashtag UJAT Noticias TV UJAT. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. A nombre de quienes hacen posible este espacio, agradecemos el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Vázquez y lo invito a que se quede en la programación de TV UJAT con el programa Buena Salud, bajo la conducción de mi compañera Stephanie Pérez con el tema secuelas físicas del COVID. Recuerde, cuídese mucho y pórtese bien. Buena Salud. Buena Salud. Gracias.